Voy a contar la historia del compadre Ramón Que yendo en la carretera le pidieron abendón Ella era una machota grandota y bien formada Por eso mi compadre se paró de volada Y la subió y la sentó, la acomodó y hasta le cantó Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Hey, 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 su, su, la selección Y pasaron las horas y empezó a oscurecer Y el compadre Ramón la pudo convencer La pasa al camarote y ahí la desvistió Y la pobre machita a mi las manos metió Y la abrazó, la consoló y la besó y hasta le cantó Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Entonces la machita toda se sonroló Y el compadre Ramón esto le contestó Oye mi amor, yo soy Pascual Y vengo disfrazado porque voy para el carnaval Oye mi amor, yo soy Pascual Y vengo disfrazado porque voy para el carnaval Y la abrazó, la consoló y la besó y hasta le cantó Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Yo soy Ramón y voy en mi camión Tengo de Guanacaste y voy para Limón Entonces la machita toda se sonroló Y el compadre Ramón esto le contestó Oye mi amor, yo soy Pascual Y vengo disfrazado porque voy para el carnaval Oye mi amor, yo soy Pascual Y vengo disfrazado porque voy para el carnaval Música 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 Gracias.